...porque en las últimas semanas comenzó a quedar claro el panorama de precandidatos a la presidencia del Frente Amplio, también de algunos sectores de la coalición. Algunos ya han definido sus apoyos, por ejemplo, en el Frente Amplio, Yamandú, Orsi, Carolina Cose, Mario Vergara y Andrés Lima ya están en carrera, aunque algunos no lo dicen todavía públicamente, es como el cuarteto que imaginamos que va a estar allí el año próximo. El MP, por ejemplo, oficializó en marzo su apoyo a Orsi para hablar de este tema, de cómo viene el panorama electoral y de algunas otras cuestiones que andan en la vuelta, ya recibimos en nuestra mesa al senador Alejandro Sánchez del MP. Buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Pero el frío uno podría decir buenas tardes. Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bienvenidos. Hablábamos que ya hay cuatro, por lo menos en el Frente Amplio, cuatro precandidatos definidos, aunque, por ejemplo, Carolina Cose todavía no lo ha dicho públicamente, es lo más probable, y Vergara está esperando alguna definición. ¿Cómo ves que quedó armado ese cuarteto? A ver, a mí me parece particularmente que la múltiple candidatura no es un problema para el Frente Amplio, al contrario, por lo menos yo no lo veo como un problema. A veces en el Frente hay debates que tienen que ver, bueno, viene de una historia, cuando el Frente siempre reivindicó la idea de un programa, un candidato, pero también es cierto que la realidad de la legislación electoral ha llevado a que hoy tengamos primarias, y por tanto, la posibilidad de que haya distintos matices o acentos diferentes en un programa que va a ser común, que lo estamos elaborando en estos momentos. De hecho, probablemente dentro de dos semanas tengamos el primer borrador de programa del Frente Amplio, que bajará a todos los comités de base para debatirlo, y posteriormente en diciembre se aprobará. Ahora, entonces, que existan múltiples candidaturas yo creo que es saludable. Nosotros pensamos, por supuesto, que Orsi es el candidato que necesita no solo el Frente Amplio, sino el Uruguay, alguien que tiene la capacidad de establecer diálogo, de ser sensato, de ser razonable, de ser honesto, pero por sobre todas las cosas de poder liderar un proceso de transformaciones que el Uruguay necesita hoy. Lo hace mejor, decimos nosotros. Eso no quiere decir que uno hable en contra de otros compañeros, sino simplemente que jerarquiza aquellas facetas que entiende que un compañero particular lo lleva a apoyarlo, ¿verdad? Así que ese mapa está abierto, por supuesto. Habrá que ver si son cuatro o si en el camino... Porque todavía estamos muy lejos, ¿no? O sea, el Frente Amplio tiene un proceso en el cual recién en diciembre tendrá su congreso y allí aprobará los precandidatos, que competirán en junio, ¿no? Estamos con procesos un poco adelantados. Nosotros somos responsables de los procesos adelantados, por supuesto, porque nosotros dijimos, bueno, no vamos a decir Gregorio para decir Gregorio. Creemos que Yaman Duorzi tiene que ser candidato, lo creemos porque las encuestas lo dicen, lo creemos porque lo vemos en la calle, en la gente, y bueno, propongámoslo y trabajemos sobre esa base. Decir, no es candidato, pero sí, no, pero no estaba dentro de nuestros planes, digamos. Como vos decías, el Congreso define, pero no está planteado en el Frente Amplio, que se intente limitar la cantidad de candidaturas. O sea, si estos cuatro quieren ser y llegan a diciembre con intenciones de ser precandidatos, digamos... Nuestra opinión es que puedan correr, ¿no? Es un congreso de 2.000 personas que discutirá en función de un conjunto de criterios, el Frente Amplio armó una comisión, que a mí también es relevante e importante, ¿no? Esta idea de una comisión que dice, si tú vas a ser precandidato o precandidata, porque tienes la intención de liderar un proceso, de nuestro punto de vista, nuestra fuerza política y lo que debe hacer el Uruguay, luego ese nombre que da disposición de la fuerza política, a los efectos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de lo que se está tratando de discutir, es, bueno, si tú salís segundo o salís tercero, bueno, vas en la vicepresidencia. Si a mí me preguntás, Alejandro Sánchez, yo creo que lo que tienen que resolver los ciudadanos en junio es quién encabeza la forma, Llamando Borzi y después es Carolina Cosi o Carolina Cosi y Llamando Borzi, porque creo que son los candidatos que están más instalados y que además que tienen mayor apoyo. ¿Y te parece que las improntas que tienen cada uno de ellos son complementarias para generar una fórmula presidencial de caroctura atractiva o son más bien personalidades que funcionan mejor por separado? Bueno, yo qué sé, yo lo que creo es que un gobierno, un gobierno se compone de un elenco, ¿no? Por supuesto tiene que haber una fórmula que se complemente de alguna manera, pero también hay que escuchar las urnas, ¿no? Es decir, porque uno tiene que elegir a alguien, primero que gane una elección, y eso quiere decir que la gente, que tenga apoyo en la gente, ¿no? Porque puede haber alguien que tiene grandiosas ideas, las mejores del mundo, pero no lo conoce nadie, entonces nunca va a ser candidato a presidente o a presidente. Podrá estar en un equipo de gestión, pero no será candidato porque no tiene el arraigo en la gente. Y lo segundo es alguien que además tenga la capacidad de conducir después, o sea, hay que ganar la elección y para eso hay que tener apoyo popular y también hay que tener capacidad de gestión posteriormente para que el gobierno pueda llevar adelante lo que se comprometió con la ciudadanía, ¿no? Esos son los dos ingredientes que hay que sumarle. Yo creo que son perfectamente complementarios y el elenco de gobierno que habrá que construir en el caso de ganar será el que tiene que garantizar en definitiva que los compromisos asumidos se lleven adelante. ¿No tiene posibilidades Mario Vergara porque dijo que cose Orsi? No, yo lo que digo es que uno mira las encuestas y eso es lo que está arriba de la mesa, eso no quiere decir, para mí perfectamente, Mario Vergara y los compañeros de Fuerza Renovadora entienden que tienen que tener una expresión electoral de una candidatura particularmente y competirá y definirá a la gente votando, ¿no? Lo que yo veo es lo que está hoy arriba de la mesa y uno dice, bueno, naturalmente pareciera ser que los dos candidatos que tienen más apoyo y más adhesión son estos, dentro de un año y medio puede cambiar. Eso también es importante establecerlo. Vivimos un mundo en donde el impacto de las redes y algunas formas que tenemos de socialización cambian las cosas. Pensemos qué estaba pasando en el 2018. Había candidatos que ni siquiera estaban arriba en carrera todavía. Había partidos que no estaban constituidos en el 2018, ¿no? Entonces, y que después participaron de la elección. Cabildo Abierto, por ejemplo, es un partido que sacó el 11% y que si uno se ponía a analizar las encuestas del 2008 no existía. Bueno, entonces, hay fenómenos en política que están arriba de la mesa que han cambiado las dinámicas políticas que hay que esperar. Para nosotros este es el camino y, bueno, la gente después decidirá. Algo con respecto a Vergara y a estas dos figuras de Orsi y Cose. Hay quienes entienden que la candidatura de Vergara es la que le podría restar votos a la candidatura de Orsi por qué sus votantes pueden estar más cercanos a Orsi que a Cose y elegir. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Por la cantidad de votos que pueda tener Orsi. ¿No les complicó un poco? A ver, la discusión de cómo se distribuyen los votos en una elección que es primaria, ¿no? Porque, en definitiva, ¿qué es lo que tienen que resolver los que van a ir a votar en una elección que no es obligatoria? Bueno, ¿quién es el que tiene que ser candidato a presidente? ¿Quién tiene que encabezar? Es decir, y eso, la evaluación implica quién garantiza la posibilidad de ganar y la posibilidad de gobernar bien. Esos son las dos, ese es el debate que está arriba de la mesa. Independientemente, después, en octubre, yo votaré listas, sectores, al Parlamento y al Gobierno en general, pero en este momento es eso. Entonces, uno puede pensar, sí, que el que haya múltiples candidaturas entra en la lógica de ver qué candidato puede restarle voto o apoyo a un candidato o al otro. Yo creo que hay que esperar. Lo que yo puedo decir es que de las encuestas que yo he consultado, porque se está trabajando en ello, cualquiera de las dos candidaturas lo que hace es, de alguna manera, los que dicen votar, los que podrían votar por Mario Vergara o por, se me fue el nombre ahora, pero en realidad por Lima. Por Andrés Lima. Por Andrés Lima. No me salía Andrés. Por Andrés Lima. Me salía bola Lima. Se distribuyen equitativamente entre Carolina y Orsi. Es decir, pareciera ser que no tienen una incidencia, no que una candidatura de Vergara le quita votos a Orsi, una candidatura, por lo menos las encuestas hoy. Habrá que ver qué es lo que pasa, como decimos. Pero nosotros estamos convencidos de que Orsi está haciendo una buena pre-campaña, si se quiere, que tiene apoyos suficientes, que tiene el respaldo de mucha gente y que creo que, en realidad, es un buen candidato y va a ser una interna competitiva, lo cual hace bien el Frente Amplio. Yo no le tengo miedo a la competencia. Hay muchos más temas para conversar y no me quiero detener demasiado en lo electoral, pero me parecía entender, cuando hablabas a propósito de qué es lo que va a ocurrir en el Congreso, que ahí se va a asumir el compromiso, entonces, de quienes formen parte de las candidaturas van a aceptar estar en la fórmula si el Frente Amplio lo entiende de esa manera. Digo, porque no es tan obvio que, en el caso de Cose, por ejemplo, elija, efectivamente, esa situación, teniendo la posibilidad de ir por la intendencia de Montevideo de nuevo, ¿no? Por supuesto, sí. Que no es la situación de Orso. No es la situación de Orso, sí. Pero yo me imagino esto, el Pacha Sánchez se imagina. Yo quiero pujar por liderar una fórmula y los Frente Amplio se eligen a otro compañero. Y estamos enfrentados a poder quitar a un gobierno que nosotros entendemos que en su gestión ha generado muchos problemas al bien. ¿Vas a faltar a esa batalla? No, yo entiendo perfectamente la postura del MPP. Me pregunto si en el proyecto de Cose se va en la misma línea o si con este tipo de mensajes no se le está tratando de pasar justamente un aviso a Cose para que lo tenga presente. No, no, no. Yo no le paso ningún aviso. Digo lo que pienso, ¿no? Y lo que pienso debería ser... Es más, si me seguís preguntando, yo diría... Y la fórmula del Frente Amplio hay que anunciarla al mismo día que se conozcan los resultados de la Itarna. ¿Pero hay alguna duda de que Cose esté dispuesta a aceptar eso? No, yo no tengo... Yo, Alejandro Sánchez, no tiene duda. ¿No tenés duda porque tenés información o no tenés duda porque confías en que ella va a ser... No tengo duda porque conozco a Carolina. Y creo que frente a un escenario de la necesidad, en definitiva, de que las políticas públicas retornen en términos de distribución, de justicia, etcétera, que es lo que pensamos hacer en un gobierno del Frente Amplio, Carolina va a estar en la primera línea. Hay un argumento que he escuchado, supongo que es de gente más favorable a Cose, pero bueno, es un argumento que está en gente del Frente Amplio, que es, puesto a presidir la Asamblea General y a buscar consensos en el Parlamento, Orsi va a poder lograrlos. En cambio, Cose tiene un perfil mucho más duro en ese sentido, pero en cambio es una buena gestora, es ejecutiva. Entonces, el ideal sería, según ese razonamiento, Cose-Orsi y no Orsi-Cose. Bueno, pero eso lo van a tener que resolver la gente votando, ¿no? Yo creo que Orsi, si hay algo que ha demostrado, es la capacidad de gestionar. Y además de generar acuerdos suficientes para que la gestión tenga respaldo mucho más amplio, ¿no? Pensando en los dos fideicomisos. Entonces, me parece que hay un conjunto, yo creo que podrían ser un buen equipo complementario. Pero ¿les preocupa eso que Cose tenga un perfil con mayor distancia de la otra vereda? Digamos, vos ponés el caso del fideicomiso, la contracara de eso es los ediles de la Junta Departamental la llevaron a juicio político. O sea, el... Eso es un exabrupto de los ediles. Lo que pasa es que también a veces tenemos partidos políticos que, porque incluso no son solo los ediles, fueron fogoneados por algunos senadores del Partido Nacional. ¿No? Esto es un exabrupto. La verdad que forma parte, digamos, de una lógica bastante perversa de hacer política en un escenario donde tenés la Intendencia de Montevideo, que es la Intendencia que más responde los pedidos de informe, iniciar un proceso destituyente de la Intendenta, es una exageración. Yo no creo que ese sea el problema, porque en política cada uno tiene que asumir el rol que le toca. ¿No? Buenos dirigentes políticos y cualquiera de los cuatro compañeros a los que estamos haciendo referencia son buenos dirigentes políticos, asumirán el rol que necesita el país y la fuerza política para llevar adelante una gestión que en definitiva es beneficiar la vida de la gente. Entonces, en ese sentido, puesta Carolina Cosa a discutir en el Parlamento, ya lo estuvo. Y ya fue senadora. En todo caso, la lógica esta de los argumentos, bueno, Carolina ya tuvo un pasaje por el Senado de la República, Orsi nunca pasó por allí. ¿No? Entonces... Ahí hay otro argumento en favor de Cosa, que Cosa fue presidenta de una empresa pública, fue intendenta, fue senadora, fue ministra. Orsi ha estado en la intendencia de Montevideo, es de Canelones, ¿no piensan que puede llegar a ser un problema en la definición de la candidatura? No es lo que dicen las encuestas, ¿no? O sea, cuando yo miro las encuestas, el favorito es Orsi, en todas. Entonces me parece ser que no parecía ser un problema ese, sino el parecer que Orsi despierta adhesión de muchísima gente, por lo menos eso dice las encuestas, que es el favorito. La última que leí ahora el 50% de los frenteamplistas cree que Orsi debe encabezar la fórmula. O sea que... Pacha, ¿te parece...? No salía siendo un problema ese. ¿Te parece que el MPP está recorriendo un camino mucho más moderado de una postura que en campañas anteriores se mostraba tal vez más radical, empezando por identificar que tienen un candidato que se muestra negociador, de centro, las apariciones de Mujica también han ido en esta línea de estar mucho más balanceado en su discurso y esto claramente contrasta con el perfil como estábamos mencionando ahora de Carolina que va mucho más al choque. Y también se le suma la pérdida de Astori en la fuerza política del Frente Amplio que justamente captaba un electorado de centro. ¿El MPP está recorriendo este camino entonces? No lo creo, no lo creo. En 15 años de gobierno frente a Amplista fuimos la fuerza política más votada del MPP. La mayoría de las dos bancadas parlamentarias. Durante esos 15 años incluso en el propio gobierno de Mujica es donde más espacios multipartidarios de negociación se construyeron. De hecho, los acuerdos multipartidarios de energía entre otros se hicieron en el gobierno de Mujica. La solución del conflicto eterno de las patentes en Uruguay se hizo en el gobierno de Mujica. La descentralización de la Universidad de la República y los acuerdos en el marco de la OPP con el Fondo de Desarrollo del Interior se hizo en el gobierno de Mujica. Entonces, nosotros partimos de una base. Nosotros tenemos una visión de izquierda nacional y popular. Y para nosotros es muy importante esta lógica de construir sobre la base de realidad y no sobre etiquetas. Y nosotros no tenemos problema en dialogar con cualquiera. Sabemos de dónde venimos, decimos y explicitamos lo que pensamos y creemos que el Uruguay necesita más desarrollo, que el Uruguay necesita más justicia, que el Uruguay necesita una mejor redistribución, que hay que industrializar el país, que hay que generar políticas de crecimiento económico y de distribución y lo hacemos en el marco de poder discutir con todas y todos. y no tenemos problema en sentarnos en la mesa a discutir con cualquier empresario o dirigente político de otro partido. Porque nuestra orientación es en cambiar la realidad, no en pelearme con dirigentes políticos. Yo tengo diferencias con muchos dirigentes políticos que están hoy en el Parlamento, por ejemplo. Fueron oposición cuando yo fui gobierno y ahora yo soy oposición cuando yo soy gobierno. Eso no quita que yo no pueda dialogar con ellos si tengo la necesidad de encontrar soluciones para algunos problemas que son acuciantes del país. Entonces, dialogar sobre la base... Hay una cosa que decía Julio Marenales para hablar de, digamos, de la lógica. Juntos, pero no entre velados. Bueno, nosotros hacemos eso. Y ya que pone a Marenales sobre la mesa... Era como un centro para vos. Sí, porque ya había pedido la volada a mis compañeros. Te vi, te vi, entonces por eso te traje a Marenales. Entonces pregunto sobre, en su condición de MPB, pero también integrante del MLN, ¿qué opina de esta filtración de documentos de la dictadura? Está lleno de especulaciones ahora de cuál es la fuente. Primero, yo creo que si... Es que uno piensa, hay solo dos posibilidades, o los servicios de inteligencia o el MLN. Ah, solo dos. O juntos, o juntos. No, no creo, no creo. Puede haber distintas... Hay una flor en el ícono de los archivos que casi que parecía la cruz de Tupamara, la especie de Tupamara no lo era, porque tiene seis pétalos en vez de cinco puntas. ¿Verdad? A ver, yo diría varias cosas. Primero, no tengo idea... Mucha gente pensó en eso. No tengo idea quién lo publicó. Creo que el que hoy estemos discutiendo de que alguien anónimo publicó esto, habla justamente de algunos retrasos. Ustedes hablaban recién con Fabiana Larrola, de algunos retrasos o falta de política que hemos tenido como Estado, con políticas en este sentido, porque además acá hay gente que maneja información, que la tiene, que no la ha entregado y ahora decide hacerlo de esta manera cuando además se introdujo un proyecto de ley en el Parlamento de la República. Pues no desconozcamos y acá estamos en pleno debate sobre qué hacer con estos archivos o con alguna parte de estos archivos. Aquí aparecen además algunos archivos al parecer que no estaban dentro de los que se pensaba de Berruti, hay un poco más. Entonces me parece que mi reflexión es la siguiente, yo soy de los que piensan que hay que tener una política pública en este sentido. Y esa política pública lo que tiene que garantizar es el acceso con información y el cuidado de la información que es personal. Entonces el proyecto que presentó el gobierno yo tengo una visión positiva en términos de que se pueda avanzar en que podamos conocer parte de estos archivos sabiendo de dónde son. Es la versión de la dictadura en muchos casos. Es lo que la dictadura quiere que sepamos porque lo que quería eliminar o lo guardó y no lo da o lo destruyó. Porque estos son archivos que se fueron guardando hay una decisión de guardar algunos y otros no. O como bien se decía aquí hubo operaciones de parte del Estado clandestinas que esas no se registraban. Entonces esta es la versión de la dictadura. Pero tiene un valor por supuesto esa versión de la dictadura y tiene elementos como bien se decían aquí no hay dignidad en la tortura. Cuando una persona está en la parrilla con picana y no sabe qué pasa con sus hijos con su familia que es lo que puede decir y las estrategias que tiene para tratar de zafar de esa situación apremiante en la que está y las cosas que puede llegar a decir. O también pongo un elemento elementos que pueden ser no del todo certeros porque también los investigadores se equivocan. Le voy a poner un ejemplo me encontré ahora porque hubo dirección nacional del MMP con Aníbal Pereira y hay un informe donde él aparece en una mateada que realizó Mujica en el año 88 en la ciudad de Rocho donde estaba Aníbal Pereira y la persona que fue a hacer el registro de esto del servicio de inteligencia sacó esta foto de la reunión que era en un local e identificaba a las personas que estaban en esa reunión. Identifica por supuesto a Aníbal Pereira Huelmo y identifica a otra mujer que dice que es la novia de Aníbal pero en realidad no era la novia de Aníbal era la esposa de otro compañero entonces ahí se equivocó el hombre de los servicios de inteligencia. Ahora toda la información para poner un ejemplo toda la información que el proyecto del gobierno con lo que vos decís que tenés sintonía preveía que se cuidara bajo la ley de protección de datos ya está. No se está haciendo acá ya está. Está claro pero eso para mí por eso habla de que hay muchos que tienen información los que nos han mentido siempre porque son los que hicieron discurso de que no existían desaparecidos de que acá no había pasado nada son esos mismos los que tienen información y no la dan y que deciden en función entiendo yo de sus intereses qué tipo de información van soltando. Entonces sueltan un poquito de acá un poquito de allá información que puede ser porque incluso en esos archivos hay información de dice que pasó tal cosa en la reunión dice que fulanito habla mal de menganito ese es el problema de este tipo de archivos que es lo que hacen los servicios de inteligencia en definitiva un servicio de inteligencia ¿cómo funciona? recolectando toda la información posible después habrá que ver de esa información cuál es cierta cuál es no y cómo arma un perfil determinado. Creo que la otra reflexión es cómo nos investigaban en plena democracia porque ahí se siguió está claro que se seguía a dirigentes políticos gremiales a dirigentes políticos de izquierda se los seguía se los perseguía se sabía en qué autos andaban con quién hablaba dónde iba dónde venía quiénes iban a los actos quiénes no iban a los actos qué pasaba quién eran sus relaciones todo eso en plena democracia en plena democracia se hizo un seguimiento que muchas veces también cuando se discutía de que había que desmantelar el aparato represivo que había permanecido se decía que eran discursos sesentistas de algunos dirigentes que eran en aquel momento gobierno y decían que eso no pasaba acá estamos viendo que pasa pasó y se siguió a mucha gente aún hasta el 90 y pico incluso hay algunos rollos yo estoy buscando algunos rollos pero no lo encontré por suerte algunos rollos de qué pasaba en las ocupaciones estudiantiles del 96 donde también hay informes en ese sentido y donde también se siguió a estudiantes que eran menores de edad y se buscó la información de esos estudiantes entonces ahí había recursos del Estado oficiales que trabajaban en esto recursos que se disponían para estas cosas infiltración en organizaciones legales todas sindicatos gremios entonces todo eso pasó y estuvo ahí yo creo que también nos tenía que llamar a la reflexión en definitiva de cómo algunas cosas continuaron seguramente para preservar la cultura de impunidad también entre otras cosas parte de eso en realidad ya se conocía a propósito incluso hubo una comisión investigadora sobre el espinaje en democracia yo creo esto permiten esto yo creo que la comisión ahora y es una de las acciones que van a llevar adelante mis compañeros en el Senado es pedirle a la institución nacional de derechos humanos que dé una opinión sobre el proyecto de ley y para nosotros es muy importante lo que dicen los familiares que en definitiva son los que están involucrados en esto entonces a mí los familiares para mí es muy relevante en esta información porque ahí se habla de ellos pero tiene sentido ya ahora que esta información es toda pública ¿tiene sentido avanzar en el proyecto? yo creo que puede tener sentido avanzar en el proyecto porque seguramente o quizás hay más información para lo que siga apareciendo y para también darlo ordenado y poder contrastar también por esto de que no todo lo que aparece necesariamente tiene que ser cierto ¿no? el hecho de llegar a chequearlo se podría hacer por un camino mediante el contraste es muy difícil es muy difícil porque claro hay mucha información digamos incorrecta o presunciones pero a más datos que se ha dado eventualmente puede tener reconocés de todas formas parte de la crítica que hacía García sobre y que en definitiva también la hacía Fabiana Larrola en lo que escuchábamos reciente que la información que se fue recolectando y recuperando en los gobiernos del Frente Amplio sin perjuicio de todo lo que se avanzó en varios terrenos no se manejó de la mejor forma no en términos de acceso público no pero yo creo que ahí hubo una orientación que era clara y que marcó un antes y un después después del 2004 que es toda información que se buscó y que se obtuvo fue para aportar a la justicia para que los responsables por esos delitos fueran presos porque en este país fueron presos después del 2004 entonces en todo caso quizá hubo una excesiva orientación de los gobiernos del Frente Amplio a que cualquier información tuviera como destino en definitiva la fiscalía para que pudieran avanzar las causas y no hubo una preocupación de alguna manera para que esa información fuera de acceso público ¿no? entonces hubo una cosa muy centrada en cómo se colaboraba con la justicia para avanzar y qué cosas que datos podían haber ahí porque también es cierto que cuando aparecen estos archivos hay que decirlo existe la forma yo esto lo miro en las películas ¿verdad? se llama contrainteligencia ¿no? entonces cómo te coloco cosas ahí que parece ser que son de antes pero no son para llevarte a investigar cosas que no tienen sentido entonces hay muchas operaciones de esa naturaleza también en esta lógica entonces me parece que lo que se hizo fue preservar esa información a efectos de que nadie bueno si hay información que delata a alguien que cometió si vos la haces pública va a buscar destruir pruebas ¿no? entonces tratar de preservarla decretarla reservada trasladarla a la comisión y trasladarla a la fiscalía tratar de que se avance y en todo caso me parece que después hay una etapa de decir bueno que esto sea divulgación pública Alejandro Sánchez senador del Frente Amplio muchísimas gracias gracias a ustedes como siempre muchas gracias ahora bueno